Capitán Wally Walrus, ¿usted cree que podamos sobrevivir? Nuestro barco se está hundiendo cada vez más. Lo siento mi fiel gatito, les he fallado a ti y a nuestra tripulación. Terminaremos hundidos muy pronto. No debimos visitar esta isla misteriosa. Hoy chicos hemos encontrado el capítulo 7 de Piggy Book 2. Así es chicos, el capítulo 7 se acerca cada vez más a Piggy. Y hoy he encontrado un nuevo mapa, que parece que aquí encontraremos el capítulo 7 de Piggy. Donde Minitoon hará grandes cambios a Piggy. Así que bueno, acompáñame en este video para descubrir todo acerca del nuevo mapa de Piggy capítulo 7. Bienvenidos a Atlantis, la ciudad perdida. Así que chicos, todos suscribiéndose. Para que les dé información acerca del capítulo 7 de Piggy. Que se acerca cada vez más. Así que si no estás suscrito, es el mejor momento para hacerlo. Y también déjame tu like, ya que es gratis y apoyas bastante este tipo de contenido. Así que obedece al pescadito, obedece al pescadito. Así que bueno chicos, ahora sí comencemos con este video. Con el capítulo 7 de Piggy Book 2. Y con nuevos personajes. Señor, señor, nos están invadiendo. Nos han invadido animales bastante extraños. He visto a un pony. A un cerdo con una gorra azul. Y no me creerá, pero también vi. A una loba parlante. Tendré que tomar medidas muy graves. Se arrepentirá de haber invadido mi hermosa ciudad, Atlantis. Chicos, el día de hoy. Y parece que nos encontramos frente al próximo mapa de Piggy capítulo 7. Chicos, este mapa está asombroso. Y el día de hoy, veremos todo acerca de Atlantis. La ciudad perdida. Donde las criaturas más extrañas de Piggy se encuentran. Y también se encuentra nuestro futuro enemigo de Piggy. Así que, chicos, yo opino que ya era hora de que llegara un mapa marino a Piggy. Tenemos invasores. Que no les gustará nada verlos en acción. Este nuevo mapa, chicos, lo han hecho en uno de esos roleplays de Piggy. Así que, bueno, chicos, voy a enseñar este nuevo mapa. Y después vamos con las skins y los nuevos personajes. Y te enseñaré cómo conseguir a estos nuevos personajes de Piggy. Ya dejaste el like y te suscribiste. Ahora sí, comencemos con el nuevo mapa. El nombre de este servidor secreto de Piggy. Es Vader Piggy Roleplay. Que te dejo en la descripción de este video. Para que pruebes el primer mapa submarino de Piggy. Así que, bueno, chicos. Al entrar al mapa, chicos, primeramente veríamos como una clase de habitación. Donde parece que se encuentra nuestro próximo villano, Piggy congelado. Ya vieron a nuestros nuevos enemigos. Que, chicos, son pingüinos infectados. Así que, chicos, ¿qué opinan acerca de estos pingüinos? A mí, la verdad, me gustaron bastante cómo se ven. Y son bastante diferentes al pingüino que ya tenemos en Piggy, Primrose. Tiene un gorrito, tiene un vestido de color azul. E incluso tiene una arma completamente de hielo. Así que, chicos, sin más hablar, continuemos viendo el mapa. ¿Cómo vemos, chicos? Aquí es como una clase de casa o terreno congelado. Donde se encuentra Piggy congelado. Aquí es una estatua de él mismo, chicos. Que está encima de esta casa. Y, pues, bueno, chicos. Vemos que tiene escaleras. Y se ve bastante elegante esta casa. La verdad, me gustó bastante. También, chicos, vemos que estamos rodeados de algas. Y de arena movediza. Así que, bueno, chicos. Vamos a seguir nadando por aquí. Para ver si hay algo más. Así que, bueno, chicos. Seguimos escalando por aquí. Y, en serio, chicos. Yo creo que ese ya es el nuevo mapa. Ya que me gustaría bastante que hubiera así un mapa de agua. Se imaginan, chicos. Están escapando de la casa de Piggy congelado. Así que, chicos, sigan nadando para que no se hundan. Aquí, chicos, veríamos algo bastante extraño. Que es una clase de bote. En donde encontraríamos a uno de los personajes de Piggy. Que es... Que es Wally Walrus. Un personaje de libros. Pero parece que terminó atorado en las islas. Y parece, chicos, que ya no se pueden mover. Y se quedaron aquí en medio. También, chicos. Tenemos una clase de gato. Que parece su compañero. E incluso tiene un sombrero de pirata. Hay algo sorprendente. Aquí está la familia pingüino. Chicos, he encontrado a mi familia. ¡Familia! ¡Aquí estoy! Pero bueno, chicos. O sea, yo opino que estos pingüinos están de locos, ¿no? Están bastante bien diseñados. Y lo que más me gusta, chicos. Es que cada uno tiene un diferente aspecto. ¡Oh, no, chicos! ¡Me mataron! ¡No, me traicionaron! Así es. Estos pingüinos muerden. Y no poco. Chicos, miren ese pingüino. Ese pingüino es mi ídolo. O sea, ¿cómo le hizo para crecer tanto? O sea, chicos. Yo soy un pedazo de polvo para él. O sea, ¿viven esto? Encontré por fin a mi padre. Pero bueno, chicos. ¡Ah! ¡Chicos, me ha aplastado! ¡Oh, qué es esto! Chicos, fui reseteado. ¡No, chicos! ¡No! ¡Oh, me aplastó! Así que pongan en los comentarios si les gustaría ver el mapa de Atlantis del capítulo 7 en Piggy. O también pongan en los comentarios qué creen que sea el capítulo 7. Y ese capítulo 7 será bastante importante para la historia de Piggy. Así que bueno, chicos. Vamos a ver los pingüinos para que vean su aspecto. Aquí, chicos, vemos que este pingüinito tiene su gorro y su falda de color blanco. También, chicos, hay uno de color azul que anda por ahí. Chicos, están peleando entre todos. A ver, yo me quiero unir a la pelea. A ver, chicos, pelea de pingüinos. Pelea de pingüinos. Ojo al dato. Ojo al dato. ¡No! ¡Déjame paz! Eso sería resumido lo que tendría el nuevo mapa de Piggy capítulo 7. Pasemos con los nuevos personajes. Chicos, tenemos aquí al Capitán Wally Walrus. Puede que lo conozcamos en el siguiente capítulo de Piggy. A lo mejor sería una clase de guía y nos ayudaría en nuestra misión de ir a buscar la cura. Que yo creo, chicos, que detrás de esa estatua de Piggy congelado está la cura. No lo sé, chicos, pero, chicos, esta isla me parece bastante sospechosa. Y aquí puede que encontremos la cura. Así que, bueno, chicos, vamos a ver el aspecto de Wally Walrus con un poco de música. La verdad, chicos, esta skin me gusta bastante. Y creo que debe estar en Piggy. Pero, bueno, me dirán morrazo. Pero si él no está infectado. ¿Cómo debería estar en Piggy? Ojo, chicos, que después veremos la versión infectada de este personaje. Pero, bueno, el jumpscare de este personaje Wally Walrus sería así. Mie, chicos, gira su timón. Y después te da así. ¿Vieron eso? Y mire, chicos, como nada. Así sería la terminación de nadar. Aunque parece que está besando la arena. Wally, ¿tienes hambre o algo así? Pasemos con la versión infectada de Wally Walrus. Chicos, parece que tenemos aquí al infectado más viejo actualmente. Tenemos, chicos, aquí a Wally. ¿Qué está infectado, chicos? Vemos que tiene un ojo de color blanco y un ojo de color azul. Que la verdad me parece bastante genial. El uniforme que tiene y su gorro de capitán. El jumpscare sería así, como lo vimos hace rato. Así. Antes de que pasemos con el monstruo de las aguas. Te voy a enseñar cómo conseguir a Wally Walrus rápidamente. Vamos a ir a las ruinas del agua. Y nos vamos por aquí. Así que, bueno, chicos, sigan bien por donde voy para conseguir a Wally Walrus. O sea, chicos, miren este mapa. Simplemente es bellísimo. O sea, es bellísimo. Es más bello que la cara de morrazo. Bueno, eso tal vez no. Mi cara es hermosa. Pero bueno, chicos, nos vamos para arriba. Y vamos a buscar el bote de Wally Walrus. Lo tocamos, chicos. Y ya tendríamos el emblema. Ahora pasamos con el monstruo de las profundidades de Piggy Roblox. Por cierto, chicos, va a equiparse las skins que consigamos. Tienen que salirse y volver a entrar al juego. Así que, bueno, chicos. Después de que salgan y vuelven a entrar al juego. Tienen que entrar a la zona de Batch Morphs. Y recuerden, chicos, que este juego tiene bastantes bugs. Como que a veces, aunque hayas conseguido la skin, no te deja entrar. Así que, te recomiendo salirte o resetear tu juego o tu servidor privado. Sí, sí, lo sé. Me dirán, morrazo, esta es una copia de Frostiggy. Pero no, chicos. Nos encontramos con una clase de hermano de Frostiggy. Tiene cosas bastante diferentes a Frostiggy. Que Frostiggy no podría tener. Pues, bueno, chicos, no les guste ustedes. Pero yo le veo la piel un poco menos azul. Tiene un vestido de color gris. Y un sombrero que me recuerda bastante al sombrero de Yoji y de Papá Piggy. Vemos que tiene su vestido y su espada afilada. Y el jumpscare sería de esta manera. Chicos, ¿vieron eso? O sea, nos da con esa lanza. Hola, 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 hola. Así que, chicos, ¿les gustaría ver a nuestro querido Piggy congelado en Piggy? Ponganlo en los comentarios. Ahora les vien será como conseguir a la bestia de las profundidades. Antes de que pasemos con nuestro último personaje de este video. Así es, hay uno más. Chicos, tenemos que dirigirnos a la zona de mapas. Y ahora, chicos, nos tenemos que dirigir, obviamente, al mapa de las profundidades. ¿Qué sería aquí, chicos? Y es muy fácil conseguir la skin. ¿Recuerdan esos pingüinos asesinos, chicos? Pues ahora necesitamos su ayuda para conseguir a nuestro querido Piggy congelado. Chicos, ¿cuál pingüino se ve más así como rebelde? Chicos, no lo sé, pero yo confío en este pingüino. Chicos, están peleando entre ellos. ¡Oh, perro! Están peleando por mí. Yo confío en este pingüino de color azul, chicos. A ver, pingüino de color azul, hazme caso y mátame. ¡Oh, chicos, lo derroté! ¿Vieron? ¡Ah, no, 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 no! Casi lo derrotó, chicos. Casi, pero no. En fin. Con que solo te mate un simple pingüino, ya tendrías el emblema. Chicos, ahora pasamos con un tripulante y ayudante de Gualigualrus. ¿Qué sería, chicos, este gato de aquí? Que aunque aún no sacan la skin de este gato peligroso y no te la puedes equipar por el momento, sí que la podemos ver aquí en el barco de Gualrus. Así que, bueno, chicos, vemos que tiene una camisa de color rosa y también unos pantalones de color como una clase de morado rosa. Y también, chicos, tiene un sombrero que yo creo que sería bastante genial, ¿no? Ahí en su cabeza. Sería como un capitán bastante rudo. Pero, chicos, yo lo veo bastante triste. A lo mejor porque perdía su tripulación o no lo sé, chicos. Así que, bueno, chicos, hasta aquí jaleamos el video de hoy con el posible capítulo 7 de Piggy Roblox. De forma más aburrida despedir el video, ¿no? Vamos a despedir, chicos, juntando a los pingüinos que más pueda. A ver, pingüinos, síganme, síganme. Hermanos, vengan hacia mí. Ah, chicos, solo me sigue uno. O sea, qué malvados. Dejen de pelear entre ustedes. Dejen de pelear entre ustedes, pingüinos gordos. ¡Déjenme! Dejen de pelear así, chicos. Yo quiero que me sigan. Vamos, síganme, guapos. ¡Guapos, síganme! Así que, chicos, saben que yo soy Morrazo, el chico pingüino lechero. Chicos, empiezan a venir todos a la fiesta. Y nos vemos hasta un próximo video. Adiós, chicos. ¡Auxilienme, chicos! A ver, a ver, chicos. ¡Despíanse con el papá pingüino! Aquí está, chicos, el papá pingüino. A ver, papá pingüino, quiero que me muestres todo lo que tienes. ¡Muéstrame todo! ¡Dame todo! ¡Dame todo, pingüino gordo! ¡Te estoy pidiendo que me des todo! ¡Ah! ¡Mátame! ¡Oh, sí, chicos, me obedeció! ¡Soy todo un crack! ¡Jeje! ¡Jejeje! 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 ¡Jejeje!